Ah, me equivoqué el botón Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Kirby y la Tierra Olvidada Vamos a continuar, dejamos la última vez y bueno, vamos a ver qué tal Hicimos muchas cositas el día, el otro día, la verdad, la verdad, la verdad Estoy bastante contento, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer Yo creo que los buffos estos de velocidad nos vienen bastante bien Vale Listo Recordemos que todo esto no se gasta hasta que Hasta que entramos a los niveles Ah, mira, hay un código de regalo escrito aquí, Kirby de Gourmet Espero haberlo escrito bien Va, si lo escribí bien Vale, 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 a ver esto ¿Me harán comida o algo? Espero haber algo que... Ojo, ojo, tengo un regalo para ti, Kirby Espero, espero sin que sirva de precedente, esta vez te lo voy a entregar en mano Por haber utilizado los servicios de mensajería y agua del titán a menudo, esta figura especial es para ti Venga, bien Otra más para la colección, let's go Ojo, el buen día es mensajero, que lindos que son Nos faltan dos, no más gente, nos faltan dos Uno es del juego de la cafetería y el otro no tengo idea Del cine quizá A ver qué nos traen aquí Ojo Chale, pero el auto no me lo puedo comer No ahorita ¿Ves? Bueno, me lo voy a zampar Me quedo con el mástico mal Vale Pues sí, nos quedaría quizá Yo creo que algo del herrero tiene que haber Bueno Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Gente, ¿les cuento? Tengo aquí pastel para tomar desayuno Bueno, o sea, estoy como que Diga, what? Pero bueno Vamos a darle directamente lo que son los niveles del día de hoy Vamos a hacer dos niveles Vale Y... A ver qué es lo que Nos depara ¿Saben algo que me hubiera gustado? Que no sé si hay en este juego Pero de momento, viendo los Los power ups y tal Me hubiera gustado el Kirby luchador ¿Saben? Eso hubiera estado genial No, no sé si le or retro Ya, vamos a darle a yahoo No, no sé, es que voy a dar a helpful Do a rico No, no No, no No es demasiado No, no Vale. Auch. Veneno. Vale, vale. Sacas. Las serpientes, bueno. Lo mismo, pero es más barato. Bueno, la verdad es que no fue tan barato, me costó. Ah, sospechoso. Qué tan sospechoso. Gimme. Bien, este es el primero. Yummy, yummy. Las nueces estas, weón. No, son misión. Ah, me equivoqué, botón. Voy todo, somnoliento, weón. No puedo ni saltar. Tómate una cita en la piscina secreta. ¿Saben? Tenía un presentimiento con esto. Tenía un presentimiento. Dije, y si me tomo el solecito. Y si me tomo el solecito, dije. Le atiné, weón. Le atiné. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Man, no es el texto. No hay mucho más que podamos hacer aquí. Vale. Hay mucho precipicio. Lo cual llama mucho mi atención. No sé por qué me... El mejor poder para este nivel es Chakram, pero... Bueno, no Chakram, pero ya saben. Tenía cara de pelea esta weón. Bueno, pelea entre comillas, ¿no? No, ya. Va. Ojo, crete. Tomala. Cuchillo, sierra. Cuchillo, sierra. Se viene. Ya decía yo... Ojo. ¿Qué tenemos aquí? Tienen que ser pedazos. Vale, vamos bien con los Waldir. Bien, bien, bien. Afuera. Tiene la Y Acuado. . . . . . Vale, lo hicimos bien Dame Gim, gim, gim Vale, perfecto No está mal No No quiero Porque lo hice bien ¿Hay otra forma de hacer esto? No tengo idea, la verdad ¿Con esto podré matar a esos bichos? Vale Que este bajo tierra no me salva del veneno Podría hacerle algo Creo que no le hago nada Ah amigo, con esto sí que te voy a hacer Ven aquí, te voy a bañar Otaku de mierda Así sí Vence a dos Toxicrox Vale, eso está listo Despejamos por despejarlo Vale, ya quebrimos el camino Vale Vale Un poco en Chico Vale Vale Escaven los montículos de la sala secreta Vale Vale Pues tenemos todas las misiones ya Venga A completarlas Me falta un Toxicrox De un Guadalajaja De un Guadalajaja ¡Venga! ¡Venga! Oh, sí A ver, vamos a limpiar un poquito Nada más por limpiar ¿Qué te pasa, puto? Ahí estamos Y nos da el último Guadaldee Gente, nivel clean, clean, clean Tan clean como el agüita que estoy tirando Bueno, es como baba lo que estoy tirando, ¿no? De hecho, ¿qué tiro? ¿Tiro agua o tiro baba? Entonces, ¿qué dicen? El que me diga cum, bueno, le pego El que me diga cum, le pego Porque ya los conozco, los conozco Aunque nadie me comenta los videos, pero ja Pues, gente, yo creo que este se merece un buen like Let's go Nivel completito para empezar ¡Qué bonito! Vale 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 ¡Ojo, macaco! Un mono gruñón ¡Uy! Se viene el mol Se viene el mol Vale, vale, vale Perfecto 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 Vale Vale Pues Yo creo que esto Merece Que mejoremos el cuchillo Vale Me parece que mejoremos el cuchillo Y que veamos qué es lo que podemos hacer en el nuevo nivel con esto Venga Esto ¿Tú tienes algo para decirme? ¿Qué quieres que te cuente? Vale Vale Ojo Como recompensa por tu nuevo nivel, Pichito Por el conocimiento Quiero entregarte esta figura especial ¡Te la ganaste! ¡Lemao! Bien, 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 bien Oye Vamos súper bien Vueldi sabio Cuando quieras saber algo más, avisa A mí me encanta compartir los conocimientos Un momento No sé qué decir que Uy Es que me falta una, güey Me falta una ¿Será el herrero? ¿Será el herrero, güey? Tengo un presentimiento de que va a ser el herrero O el armero Vaya Eso no es un plano de la habilidad cuchillo sierra Ah, pues ¿Qué esperas? Dámelo Para ponerlo más a la hora Bien Preparo las herramientas Y me pongo a trabajar Inmediato Venga Uy, estamos justito, eh Estamos justito Con la Con lo Con la estrella Pero venga A darle, viejo La habilidad cuchillo evolucionó a cuchillo sierra Las hojas del cuchillo sierra Repotan en las paredes Apunta bien Para que cuando reboten Lleguen más lejos Le puto mao ¡Hostia! A ver ¿Cómo se bajaron la mierda, güey? Entreté Vale ¿Algo más, bro? ¡Hey, Kirby! Se había estado pidiendo bien para resolver Vale ¿Puedo saltar aquí? Bueno, sí puedo Pero yo no puedo Quiero ver una cosa Espérame No puedo pasar para allá atrás Ah, lo intenté Vamos Vamos con nuestro nuevo poder No sé qué güey aparezco con esto La verdad Parece como si tuviera una puta licuadora En la cabeza Vámonos No sé, es divertido Al menos me parece divertido No sé si ustedes Venga, vamos Al nivel que corresponde Centro de colonizar A nivel Solo personal Uuuu Se están poniendo serios Solo personal Utilizado Vamos Ok Eso fue rápido ¿Y por qué Chucha me están recomendando la espada? Tengo 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 Yuyu No voy a mentir Tengo Tengo Yuyu Pero en plan de Qué verga Me está pasando ¿Sabes? Let's go Vale Me encanta porque estas güey se quedan haciendo cosas O sea, yo puedo tirar un montón en todos lados Ojo que tengo Cierto que es un cuchillo Tengo golpes cuerpo a cuerpo Vale Podemos ir por aquí No, no, no Vale Vamos Ok Qué curiosa temática Esta güey es sospechosa Más no poder Prueba tres tipos de helado ¿Te das cuenta? Vale Vale, pues ¿The fuck? Vale Escucho ya Bateria baja No me gusta Ah, fuck, ya Ok, creo que Debe haber algo que me pueda transformar, que sea una pelota Está más adelante, voy a suponer que está un poco más adelante ¿Vale? Vale Lego Vale ¿Saben a qué me recuerda esta weá? De las transformosis en estas cuestiones ¡Soy una figura! Me recuerda a eso Venga El primerito recién weá, este nivel va a ser largo Ya lo veo venir Ya lo veo venir, ya lo veo venir Lo veo venir Pero sí, me recuerda a eso de ¡Soy una figura! Mira, ahora voy a necesitar un No se vea Es mucho de eso que está allá abajo ¡Dámalo! ¡Dámalo! Vale Bien Recordemos que tenemos que comer helado también Ya, eso es porque necesito poder para cortar algo, pero teniendo la sierra también cuenta. ¿Esto es un helado? No es un helado. Yo voy a comer helado. Vale. ¡Aganchate! Vale, vence al Bunker Gigante con la habilidad de cuchillo, weón. Let's go. Venga para acá, que estoy viendo el puto clavo ahí. Placa. Mimi. Placa. Let's fucking go, weón. Martillo prehistórico, weón. Vamos súper bien el día de hoy. Conseguiste el plano de la habilidad, martillo prehistórico. Llevo la armería del día de hoy. Vamos re bien el día de hoy. Venga. Venga. Y vamos bien con las misiones. Nos falta una, eh. Pero vamos bastante, bastante bien. Ahora, escucho un Guadaldea. Aquí voy a tener la habilidad de... Es que lo estoy viendo. Vale. Estoy aquí. Ok. Oh, necesito el Bunker. Vale. Porque necesito tirar esto. Y derrumpo. Let's go. Bien. Me falta un helado. Sí. Me falta un helado. Vamos. Quizá soy el Bunker. Vamos amindle ese beso con un cuadro. Si no, no puedo decir el Bunker. Sin parecerse, estos dos huevos. Si no, no dudes cenar del Bunker raccordes eso. Zoom por ejemplo. Busco el Bunker de alta. Sonido rough sobre esto. ¿Me falta algún helado Aurora? Me falta un helado en Kia." A wavelength por ejemplo. Sí, me falta un helado en la Aphmoma. No sé, va a ser con el otro, con la burbuja. O con el cono. Analicemos un poco si es que vamos a necesitar más este poder. Creo que no. Últimamente... Con la burbuja de agua. Fíjense. Hagámoslo antes de que pierda la cantidad de agua que tengo. Vamos. ¿Por qué? Porque puedo. Vale, este era el último, pero me falta un helado. Me falta un helado y... No, venga, matémoslo. Tu casa. Coche tu madre. Coche tu madre. Ufff. Come run. Venga. Ahí está. El tercer helado. No se lo he matado. No. 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 No se lo he... No. 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 no merece el like merece suscripción web dejo se suscriben que me suscriben y si ya están suscritos se hacen otra cuenta y se vuelven a suscribir venga los dos niveles completitos 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 nice venga a ver vale ojo otro carro se ha desbocado estos son del nivel de uno de los niveles que ya pasamos los carteles de busca, anillo de ignoraje, nice pues todo bien, todo bien vale y tenemos un nivel más un nivel más para el hasta del jefe perfecto cuánto llevo grabando 34 minutos se me ha cajado el vídeo así que vamos a rellenar un poco con bueno primero mejorando el martillo primero mejorando el martillo vale y de último unas cuantas rutas va para que el vídeo me tenga un poco de duración porque entre los cortes que se hacen y tal pues ahí hay que sacar un poco de contenido de hecho no hemos ni siquiera tirado por por si conseguimos cosita venga vaya eso es un plano para la habilidad martillo para histórico pues que espera dámelo para ponerme manos a la obra eso es ah pero no tengo va gente si quiero mejorar esto pues toca hacer rutas toca hacer rutas cuánto me pido todo esto si? 3 no? venga 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 aún nos falta mejorar el mf el saguardo el cisne y ya está porque este creo que ya está mejorado o no? este está mejorado a nivel 2 si nos falta este también va aún nos faltan poderes por mejorar eh poca broma vamos a hacer las rutas que tenemos por ahí va que podemos hacer por aquí martillo de juguete justo el que tengo 40 segundos no 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 como no hay un puto bonk en todo esto me voy a enojar mucho no vale 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 bien lo logramos lo logramos no está mal no está mal no está mal perfecto siguiente perfecto vamos a ver ¿cuántas tenemos todo esto? tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por allá vale vamos a hacer estas tres de acá vamos a hacer todas las del lado izquierdo prueba de rápido peligro de derrumbamiento 20 segundos venga es muy lindo este 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 pollo le vao hostia oh me suena la verga no puedo saltar para aquí con esto 5, 4, 3 le mago casi me quedo sin tiempo es que no sé controlar muy bien esta habilidad la verdad me fue a la verga pero venga repetir no controlo muy bien la habilidad de lo erizo vale vale vamos a intentarlo 30 segundos no puedo fallar tiene que haber una forma de subir esas partes sin sin frenarme ay dime que yo lo logre ya tengo miedo weo no gracias 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 esas cuatro milésimas me dan la vida gracias 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 fruta de taladro venga un minuto hace rato que no usábamos el poder de taladro así a secas venga 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 no tienes oh shit oh esta voy al laberinto nooo es como admira por donde ir Vale, eso podría ser el... Que se crea bien que son los dos. Pero ahora por donde vamos a entrar... Puedo salir de aquí, ¿no? Menos mal, o sea, ya decía yo, como tenga que hacer algo más, no sé cómo lo voy a hacer. Vale, 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 vale. Vale, ya sé por dónde entrar a cada uno. Vamos a intentarlo. Vale, vale, vale. Bien. Ahora sí. Siempre hay que empezar por la izquierda, ¿eh? Lo aprendí hace tiempo. Hace tiempo aprendí que siempre es primero por la izquierda, no sé por qué. Y ahora, para terminar, vamos a hacer el que está aquí, alejadito. Venga, uno veinte. Uno veinte. Venga. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Aún puedo avanzar con esto. Vale, aquí es como que ya no puedo. Vale. Oh, bueno. Vale, 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 vale. Uh. Le. Mau. Venga. Venga. No hay tiempo para rellenar nada. Vamos. Venga. No. Tres segundos. Mierda. Mierda. Me cago en todo, weón. Me cago en todo. A ver. Ah. El truco está en no tomar más agua. Con la primera carga basta. Con la primera carga basta. Vale, 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 vale. Bien. Y listo, gente. Vamos a mejorar el martillo y lo dejamos. Ya tenemos para mejorarlo. Va. El resto lo haremos otro día. Va. Mejoramos el bunk. Para que sea un super bunk. O un mega bunk. Y listo. Ahora sí, máster. Del albongazo. ¡Ojo! La habilidad de martillo evolucionó a martillo prehistórico. Qué lindo se ve, Kibi. Eso es como una picota. Hostia. Aquí no cambia nada. Ponk. Ponk. Tengo dos bunks. ¡Ojo! Uno. Y el otro lo puedo mover. No está mal. No está mal. Vale. Pues venga. Vámonos para afuera y a despedir el video, gente. Así que. Sin más. Vamos a dejar esto por aquí. Espero que les haya gustado el video. Si es por favor. Apoyen un like. Dejen un comentario. Suscribanse. Si no te suscribas. Recuerden que no te suscriban. Tomemos en nuestras redes sociales. Servido del discord. Y muchas cosas más. Y no nos dejaré moviendo. En la próxima pasión con más Kirby. Y la tierra de la vida. Hasta la próxima. No te crucibe en medio. Estoy despidiendo, güeyón. Y adiós. Y. ¡Fuera! Y se cae el conchuzuma. Adiós. 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 Gracias.